SEAN BIENVENIDOS UNA VEZ MAS A TURBO FOSTON YO SOY CHAD Y COMO PUEDEN VER YA DESCUBRIMOS ESTA LA COPA ESTRELLITA Siento que va a estar muy pesada porque va incrementando el nivel empece muy mal eso eso me ayuda mucho porque todo parece que vamos de subidita no todo vamos hacia arriba vamos subiendo a nivel pero se está poniendo muy cañón muy 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 complicado pero bueno aquí no estamos para llorar estamos para ganar trofeos mis amigos y es lo que les prometo en esta ocasión ahora le avanzamos todos y Bow se los mandó pero como pinos a chingar a su madre claro que si a ver mis amigos apoyen y manden todas sus vibras para que esta madre la pasemos chido porque siento que aquí me voy a caer si me caigo subadvertencia no hay engaño no yo les advertí les dije carnales en una de estas me puedo caer así que ah justamente rayos 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 maldita sea y fíjate que antes de se iba a meter un hongazo bien locochón siento que me iba a ir hasta otra carrera que por si me caí ahora con velocidad tenemos que hacerlo bien muchachos quien va a estar arriba bowser porque siempre el bowser es así como bueno los pesados más bien son más rápidos o que chingados no va esos me acuerdo que explotaban algo así quítense quítense porque aquí vamos tentos primera vuelta quinto lugar está así que digas que mal está pero pues tampoco eh todavía los alcanzo a ver eso es bueno eso es bueno en primer lugar seguramente ya está en su casa celebrando porque no lo veo chingas aquí no me pongan honguitas porque me mato bien asqueroso chingas mal la vida es la vida es un riesgo homie ándale ahora si la de chingas tranquilo luigi yo así porque contra ti no tengo nada pero si quieres empezar algo nada más búscame carnal nada más chinga el que me busca me encuentra con esa piche bola de nieve me buscó me centró la alcancé y me pegó de nuevo maldita sea maldita sea estoy perdiendo siento horrible porque no más un quinto lugar un cuarto lugar no me va a servir vámonos písale por poquito quítense todos quítense todos última vuelta si puedo si puedo remontar Winnie con estrella alcancé este huevón pues qué pinches llevabas en el carro Yoshi Nitro qué carajos o huella no sé si Yoshi sea mozart ven cuando se trata de insultar no hay que en él no vaya quítense todos que llevo prisa no necesito pasar esto no necesito pasar esto esto es bruces caite caite chingón eh ah honguitas la sorpresa de la carrera no 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 chingón con ustedes es que no no se vale y todavía el cabrón huevón me fue y me pegó y que es mal ay que buena que buena onda que buena onda que buena onda quítense por favor que te voy a pasar no chinga contigo o la de nieve asquerosa asquerosa carambas carambas mira 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 voy a tratar de ganarle aquí el tercer pinche lugar que asco que asco otra no 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 se asco hijo de todo el cuarto lugar le quise aventar el carro al cabrón cuarto lugar siento que estupido es que esas caídas y esas bolas de nieve cabrón venga todavía podemos hacer algo es la primera carrera no hay que ponernos nerviosos si esta la ganamos en primero pues a ver que pasa vamos aquí eso, eso, eso vamos, vamos estamos agarrando la onda bien a esta carrera ahí me caigo un chonguito loco eh, eh déjense venga, 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 ándale ándale mijo, ándale no te sabías esa papu vamos por acá, creo que era más rápido si, vamos en primero, mira nomás que bonito, se ve otra vez el primerísimo lugar, ya tenía rato que no lo veía no, no, ahí pensé que me iba a caer, eh no sabía que venía ay, cabrón rayos, esta está un poquito confusa la 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 carrerita, eh ahorita la agarramos bien no se preocupen chistes que tengamos ay, cabrón, creo que me estampé con lo con mi propio bananito eso ¿dónde vienen? ¿van lejos? sí, creo que vienen lejitos qué buena onda porque si estábamos cañones, eh esto de andar perdiendo no es lo mío, eh no es para nada lo mío güey, güey, güey no, por qué si van bien lejos no seas mamón por qué me quieres tirar cabrón tranquila, eh qué, 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 qué te gané mi amigo te gané otra vez el puesto es que en el mapa se ven lejicielos y de repente boom aparecen a dos centímetros de mí pero ya no se preocupen ya estamos aplicando toda esta onda tenemos el tiempo medido tenemos todo para ganar vaya aquí hay que sorprender a alguien seguramente hoy te cae en mis guayas hoy te cae en mi trampa rayos con tantos colores ya se me hizo tarde ¿viste la hora? aquí se vienen como las las dos de la tarde no, pendulo no, pendulo no, qué, pero qué imbécil ¿por qué me fui a estrellar? ¿cómo se dan cuenta que puedo predecir mis golpes? ¿puedo predecir mis, mis pifias mis fails todo? todavía ni siquiera me acercaba al pendulo y dije no, pendulo no, por favor y me pego pero bueno viajes del oficio por andar por ser el mejor tenía que tener alguna falla ¿no? ay, qué, 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 qué estoy nervioso y eso que apenas es el ándale, ándale voy a minar ahí bueno, que ya no tiene nada que ver pero bueno por fin primer lugar maldita sean todos ustedes en tu cara Bowser yo no sé si siguen tercero maldita sea Toad me sorprendió yo pensé que iba a estar acá ahí todo levesón y tranquilo nada, nada primer lugar el anterior y en este segundo el tercero lo dije circuito Mario el de Mario 64 lo vamos a ganar muchachos lo presiento quítense quítense mis amigos es una palabra que voy a estar diciendo toda la serie porque realmente me cae ah rayos así realmente me molesta me molesta que se pongan frente a mí que se interponen entre yo la princes y el primer lugar mi trofeo ay cabrón será que un turbito chinga me abrí mucho me abrí mucho y ese cabrón aprovechó rayos 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 ay cabrón no hijo de tu madre espérate espérate viejo loco no no creíste que iba a caer otra vez en eso no mi amigo con quien crees estás jugando estás jugando con prácticamente un profesional jaja en como se llama en modo 1 en online yo creo que me desmadraría no no ahí me salvó de matarme vale cabrón rayos no le iba a dar otras meras pero bueno el platanito hizo el trabajo chingo y eso donde salió no espérate espérate mi amigo tú tienes que comer un platanito estás muy tenso o bowser quien sea si es que no me están persiguiendo vaya ah no seas mamón si la medí perfectamente los cálculos estaban en mi cabeza y aún así me fui a estrellar esa madre agarra algo por favor agarra es que cuando no quiere no quiere a veces si no esas madres hacen daño no voy a agarrar ninguna de esas creo que esta esta onda de mi mario si nos gustaba un chingo el mario car con toda la bandita con los primos nos respalamos pero yo tenía como digo no este juego pero el minimal es el de 4 y el del cubo que no me acuerdo como se llama double dash si es tan chido el double dash yo creo que es mi favorito que tenías a dos carnalitos ahí no wey no chinga estamos hablando y ni siquiera la pinche explosión me quitó la mugre esa madre ah rayos si el double dash yo creo que es de mis marios favoritos tenías a dos pilotitos cada uno tenía un special chinga ya no agarra algo por favor y los carros estaban muy bonitos ay cabrón ay cabrón no 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 ya se acabó si ah rayos que tensión yo dije voy a jugar este juego para irme tranquilo para relajarme un poco para estar leve para que se me baje el azúcar cosas así y de repente boom empatamos Bowser y yo y se define la última otra vez maldita sea oh diablos esta esta la recuerdo no 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 si la recuerdo no se si era buena en ella seguramente pero vamos a ver vamos a ver vamonos avanzamos bien esto ya es ganancia ay pinches balotas no me acordaba de ustedes a ver a ver eso eso aquí irlos haciendo pinches turbos porque si no iba a estar bien pelado ay carajo carajo tómalo quien sea quien sea pero tome te dije que no te metieras conmigo Yoshi te lo dije desde la primera carrera y no me creíste fire te dije Yoshi te dije no te metas with me ah pinchunguito que haces aquí cabrón ay no agarré nada caramba vámonos vamos echándonos turbos bueno lo bueno es que con mi poco peso o mi mucho peso porque estoy a dieta con mi poco peso puedo botar a la goma el honguito pero bouser no es que me abro un chingo en las vueltas eh agarrése uy creo que era mío no sé pero me hizo un parote parísimo diría yo el dios de los honguitos me me auxilio uff 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 y recontra uff pasamos por el fuego tranquilamente aquí hay un propulsor vámonos hasta el castillo de bouser písale písale aquí no tienes que chocar nada agarrar algo perfecto número uno de la lista agarrar algo salir bien con esto hacer otro pinche turbo venga aventamos esta cosa para atrás claro que sí y llegamos a la meta pero tal vez la última falta una maldita vuelta maldita soy yo ya bien emocionado no se preocupen ay wey que bueno que me agarró aquí pensé que me iba a caer tenemos que sacarlo tenemos que sacar bien las papas del fuego porque esta es la más la carrera más importante de nuestras vidas boom 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 campo minado con esa ya no pasa nada vamos bien vamos bien muchachos me siento me siento inspirado hay que dejarles un regalito para que digan mira nada más que creen voy a agarrar un pinche power up y le voy a romper su madre pero no es falso es falso lamento destruir tus ilusiones chinga no agarra nada ay pinche buzzer ahí viene el cabrón ay ay me puse nervioso el wey el wey venía en el piso de arriba vámonos se acabó y lo hemos conseguido de nuevo ese asterisco de quedar en cuarto lugar en la primera carrera fue un asco fue un asco pues es una mancha en mi currículum de Mario Kart en mi reputación de piloto les voy a confesar que tengo ese miedito de grabar un episodio aquí de esta serie y que valga y que no lo consigue y queda en segundo o tercer lugar y no pueda desbloquear la siguiente pero bueno no lo vamos a experimentar todavía no lo hemos experimentado bendito sea el señor pero van a ver van a ver voy a dar todo de mi para conseguir el mejor puesto en el podio clase B ya necesito un clase A un clase S algo bonito bueno ya lo veremos en el siguiente video de esta serie de Mario Kart 10 suscríbanse al canal si les gustó den un enorme like compártanlo con la bandita y comentenme algo que les haya gustado del video nos vemos en el siguiente en el siguiente episodio de esta serie de Mario Kart nos vemos bye